Tony Sorete, manager de grandes estrellas Presenta a tu nuevo ídolo del rock Si, no es monuevo, es Juan Ahora hace publicidad de El Paso de los Toros Porque te da la luz Para la sensación Cortá con tanta dulzura Lo dulce no quita la sed Fijate la ganchosa que está tomando ¿De qué gusto es? Si, como vos lo adivinaste Ese es pomelo Porque Juanse es como pomelo Es rock, es rock Es un flor de pelotudo